¡Ey! ¿Qué pasa chabalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Definitiva Y vamos a continuar, estamos como veis finales de octubre Eh... sí, finales de octubre, 20 de octubre, estamos a finales de octubre Y de momento pues bueno, la situación creo que la hemos mejorado un poco, ¿no? En el anterior episodio ganamos varios partidos y nos hemos colocado tan solo a 3 puntos de los puestos de playoff, ¿vale? Lo que no está nada mal Además en las copas, pues bueno, en la Carabao Cup hemos seguido avanzando Eliminamos al Bayern de Múnich en el anterior episodio Y el siguiente arriba que nos toca, ya estáis viendo aquí que es el Arsenal, nos ha tocado fuera Hemos pasado del Bayern, pero de aquí creo que no vamos a pasar Y en la otra copa que hemos tenido es la Checa 3 Trophy, como veis aquí Y perdimos la primera ronda, es una copa, es la única copa realmente que podíamos ganar Y nos tocó fuera, tuvimos la mala suerte que nos tocó jugar fuera contra Burmao Y perdimos 3 a 1 en esa primera ronda que jugábamos Así que sin más, no nos queda más que seguir con la Carabao Cup Seguiremos jugando hasta que lleguemos Y seguiremos por supuesto con la liga, que es lo más importante ¿Qué partido vamos a jugar hoy? Pues sinceramente no sé si en el anterior episodio os enseñé rivales Pero bueno, voy a jugar contra el River, ¿vale? Jugamos contra Boca Jugaremos también contra el River, ahora que nos ha tocado fuera Y sin más, cuando acabe el episodio pues intentaré acordarme de enseñaros los equipos para el siguiente episodio, ¿vale? Intentaré acordarme, es que no sé si en el anterior episodio os los enseñé o no, sinceramente No lo sé Empezamos con un partido frente a la Sampdoria, ¿vale? Ya sabéis que fin de semana siempre van a jugar los titulares Y entre semana pues jugar a los suplentes Pocas veces vamos a tener liga entre semana Ahora esta semana siguiente vamos a tener liga entre semana Pero bueno, como digo, pocas veces vamos a tener eso realmente Y los suplentes pues se centrarían en jugar las copas Bueno, ya en una estamos fuera, así que bueno, menos partidos al final Ha habido gol doble Gol doble que beneficia a la Sampdoria porque ha sido quien ha marcado segundo Marcado Szymanowski y De Frel Estamos empate, sigue el partido como al comienzo Y dime que marcamos No llega ese segundo gol Empate en casa contra la Sampdoria Bueno, 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 bueno Si es que es lo que digo, son partidos muy igualados Son partidos todos muy igualados Por lo menos hemos sumado un punto ¿Vale? Es lo único positivo que podemos sacar de esto Y también podemos sacar positivo que el playoff siga tres puntos ¿Vale? Sigue igual que hace un momento Quitamos a lo ninja de entrenar que tiene ochenta y media Ya, bueno, ochenta y medio o de media Y vamos a poner a Carrillo No sé quién poner, sinceramente Creo que voy a poner a Santos Creo que voy a poner a Michael Santos Y diréis, ¿por qué Michael Santos? Si es el que menos media tiene Pues porque es el que menos media tiene Pero es que tiene Carrillo 74, Roland 75 y Santos 73 Que por cierto, Carrillo sigue de titular Porque ha bajado un punto por el bug Yo entiendo que ese punto de valoración En algún momento lo va a recuperar Si no lo recupera, pues da igual Porque estamos entregando a Michael Santos Para que sea el titular Así que me da igual Y además, Roland también tiene el factor ese De que está cedido en el equipo Entonces, pues no sé Vamos a darle oportunidades a Carrillo Que al final es el que se va a quedar, ¿no? O sea, que le vamos a dar más oportunidades A Michael Santos Que lo acabo de poner a entrenar Pero no sé por qué Creo que Creo que Michael Santos está cedido en el equipo Creo que sí Y que por eso no le he hecho yo mucho caso Vamos a mirarlo ahora Marca Elia para Alba Saxeir Madre mía Que vas a seguir con Con el de Bayor en el banquillo Y que nos está ganando Sí que es verdad que estamos jugando con suplentes y tal Pero uff Algo más podemos hacer, ¿no? Tampoco hay tanta diferencia entre nuestro equipo titular y el suplente Marca Muñoz Ahí está Ahí está Otro empate, joder, tío Otro empate en casa, tío No podemos desaprovechar tantas oportunidades, eh No podemos desaprovechar tantas oportunidades Ya el playoff no está a tres puntos Y ya se empieza a complicar un poco todo A ver Michael Santos ¿Tú estás cedido? Sí Michael Santos Está cedido Vale, pues a Michael Santos Lo voy a quitar de entrenar Porque no me interesa entrenar a un jugador Que Que voy a perder Eh Vale Sí Vamos a seguir Carrillo Realmente lo podría entrenar Tiene potencial 76 Podría recuperar el 75 de media Y podría llegar al 76 Que es su verdadero potencial No sé Ya veremos Como he dicho antes Vamos a jugar contra River Así que nada Vamos a Intentar sumar aquí tres puntos Que nos dejarían Como mínimo Como mínimo nos dejaría un décimo Pero yo creo que podríamos subir un poco Decía antes El playoff no está a tres puntos No, no El playoff está a dos Pensaba que iba a estar a más, ¿sabes? Porque habíamos empatado dos partidos seguidos Pero no El playoff está a tan solo dos puntos Así que si ganamos a River puede que subamos algunas posiciones Y nos acerquemos A esa A esa cabeza de De la liga Bueno, no sé por qué dejo de hablar Así que no voy a cortar Yo voy a cortar porque si no diréis Ha bajado la dificultad No, no he bajado la dificultad Definitiva Así que no No toco nada De hecho no voy a tocar ni el once Porque es el once con el que vamos a jugar Todo bien Todo correcto Definitivo Y a por River Pues ahí que vamos al partido Jugamos en el monumental Eh Es el monumental Pero No sé si es el monumental real La verdad Tendríais que decirme en los comentarios Sinceramente no sé si es tan monumental en el juego Pero si pone Si pone el nombre oficial Realmente sí, ¿no? Esto es el monumental de River Bueno, esto es un monumental de River O debería serlo Vamos contra River A por otra Victoria más En esta Superliga Ahí está, tío Qué bien Ha recortado muy bien Valverde Ha puesto el pase para el Zar Y el Zar pues ha definido bien Y ha marcado el primer gol del partido Ay Madre mía Qué parado de Armani, tío A Carrillo Qué bien Carrillo para Valverde Que entra por el medio Y ha tirado No ha tirado demasiado bien Vale, ha tirado con la mala, creo Eh El tiro ha salido un poco ahí Como para el centro Pero bueno El portero tampoco lo ha parado Hemos manejado gol Así que 0-2 Tremenda contra Hemos hecho, eh Tremenda contra Hemos hecho Cómo estamos reventando a River Madre mía Creo que en el anterior episodio Nos costó muchísimo ganar Contra Boca Nos costó muchísimo ganar Y a River Ahora mismo Lo estamos destrozando, tío Yo creo que es por la forma De jugar de River También, ¿no? River juega bastante ofensivo Juega bastante al ataque Deja muchos Muchos espacios atrás Y ya habéis visto Que prácticamente los tres goles Han sido con tres balones al espacio Ojo Madre mía ¿Por qué poco no ha entrado Ese golazo? Adiós ¿Qué es esto? Marca River Fuera de tiempo El 1-3 Ahí está Prato Pues nada Pues muy bien Acaba la primera parte Estamos ganando 1-3 a River Y estamos jugando El mejor partido hasta ahora Con el leganés Ahí veis el recorte Se va de verde Buenísimo para el primer gol Y como digo Estamos jugando el mejor partido Con el Leganés Desde que empezó la serie Y puede que sea uno de los mejores Cuando acabe la serie Porque estamos jugando Muy muy bien Este partido contra el River A pesar de ese gol En la última jugada Fuera de tiempo Que nos ha marcado River Bueno Que se viene el River ahora Con Prato Bueno Menudo tiro del Zar Que se va la escuadra Y marca el cuarto Vamos Carrillo La que he fallado Tío Era el quinto ya Habría sido bonito Marquear el quinto Para redondear el partido Pero bueno Un 1-4 Es un gran resultado Es un muy buen partido Y bueno Ya la segunda parte Se ha notado Que los jugadores Estaban cansados No ha hecho cambios Vale No ha hecho cambios Para reservar A los jugadores suplentes Para el partido Contra el Arsenal Vale Es muy complicado Pero bueno Teníamos el partido Controlado Y mejor que estén frescos Para ese partido Contra el Arsenal El que El que no se sabe Que va a pasar Eliminamos al Bayern Nadie pensaba Que fuésemos a eliminar Al Bayern Y lo eliminamos ¿Quién nos dice Que no vamos a eliminar Ahora al Arsenal? Se me ha olvidado Quitar al señor Michael Santos Se me ha olvidado Vale Se me ha olvidado Y Si me acuerdo La próxima lo quito Tenemos un par de mensajes Informe del ojeador De juveniles Disponible Creo que este Ya es el último Creo que este Ya es el último Informe que nos trae Joder Me he quedado Se me ha quedado La nariz Completamente taponada Tío Estaba ahí Que no podía hablar 55 a 73 De media Y 94 Como máximo de potencial Virgilio Duarte Quedaos con este nombre Porque creo Que va a ser importante En la serie Es que este jugador Tiene prácticamente Ya nivel Para ser suplente Vamos a ver Con que media ha salido Pero ojo Recuperado Recio Vale Recuperado Recio Interesante Interesante porque es un jugador titular De nuestro equipo Virgilio Duarte ¿Dónde andas? ¿Y en qué posición juegas? Es medio centro Tiene 62 de media Y un potencial De 76 a 94 Que es el máximo Virgilio Duarte Quedaos con este nombre Porque va a ser importante Vale Vamos a hacer Vamos a ver Recio Recio Vamos a avanzar Hasta el partido De Arsenal Vamos a ver Como está Recio Y valoraremos Que hacemos con él Está recuperado Está recuperado ¿Vale? Está recuperado Quiere decir que Va a jugar el próximo partido Del equipo en liga Y que ahora este Pues lo va a jugar Valverde Con los suplentes ¿Vale? Valverde que Bueno ha dado un buen rendimiento La verdad Lo que pasa que es eso Valverde también es un jugador cedido Entonces No va a tener continuidad en el club Va a jugar esta temporada Y se irá Así que tampoco es un jugador Tampoco es un jugador Que vaya a tener mucha importancia Aunque no quiero yo Que tenga demasiada importancia ¿Vale? No quiero que los jugadores cedidos Tengan gran importancia Porque la próxima temporada No van a estar Así que Nada Está Valverde cedido Está Samper cedido Está Lunin cedido Lunin es el portero Dular también Es que al final Hay muchos jugadores cedidos En este equipo Y la próxima temporada Vamos a tener que hacer Un equipo nuevo También tiraremos Tiraremos de jugadores gratis Por supuesto A ver que ha dado la caseta Penal tío A ver El Arsenal Que se ha reservado unos cuantos Pero que claro Los suplentes del Arsenal Nos dan un repaso ¿No? Está jugando la caseta Está jugando Zil Colasinac Torreira El Neni Vigilaria Está por ahí de Marcos Lennon Mustafi Al final Hay algunos suplentes Pero Pero es el Arsenal Tío Es el Arsenal Y es que son suplentes del Arsenal Con algunos titulares También imagino Con otros suplentes del Leganés Es que no teníamos nada que hacer La verdad Pero yo aún así He querido reservar al equipo Estábamos ganando fácil a River Y no hacía falta hacer cambios Le informe del filial No le vamos a prestar Mucha atención Y Neon 7 semanas fuera A esto sí le deberíamos prestar Un poco más de atención Porque perdemos al lateral derecho Suplentes 7 semanas Que no es poco Igual tenemos suerte Y de aquí a 7 semanas Pues no hay partidos entre semana Pero Dudo yo que eso ocurra Javier Avilés Oferta de excesión ¿Quién es este jugador? Con 74 de potencial Este jugador Debería estar Transferible Y no parece que esté transferible ¿Tenemos una oferta de excesión por él? ¿Por qué tenemos una oferta de excesión Por este jugador? Porque este jugador No está transferible ¿Por qué recibo Una oferta de excesión Por este jugador? Son muchas preguntas Sin respuesta Que vamos a intentar Responder ahora mismo A ver Estos jugadores Deberían estar Transferibles O cedibles O lo que sea ¿No? Bueno Los que puedo Evidentemente Hay muchos que ya veis Que son recién llegados Y no puedo hacer nada Avilés está cedible ¿Por qué está cedible este jugador? Con 74 de potencial ¿Yo para qué quiero a este jugador cedible? Yo a este jugador Lo quiero vender ¿Yo para qué quiero a este jugador? Después aquí Jaime Sierra También está cedible ¿Por qué está cedible este jugador? ¿En qué momento se me ha ocurrido a mí Ceder jugadores con Menos 80 de potencial? Así que tienen un potencial de mierda No los quiero para nada Lo mejor que puedo hacer con ellos Es venderlos Y este que te Acaba contrato en 8 meses Ya veremos si los renuevo o no Ya veremos si los renuevo o no En fin Hay que tirar de jugadores gratis Pero todavía no Vale, todavía no Estamos a 3 de noviembre Quedan un par de meses Para que llegue el mercado de invierno Y en cuanto llegue Empezaremos a darle caña A esos jugadores Que pueden venir gratis Ahora mismo No sé mucho Quién puede venir Porque tampoco he estado Al final con el Madrid Y la Juve No necesitamos Es jugadores gratis Entonces No estoy muy metido Los jugadores que acaban contrato Pero bueno Cuando vaya llegando Le iremos estando en ojo Por supuesto Tenemos a Nantes Y tenemos aquí Al Dinamo de Kiev El Dinamo de Kiev Me da absolutamente igual Es un partido de copa Sí Me da absolutamente igual Sabes Lo importante es la liga Y es este partido Contra Nantes Vamos con los titulares Voy a estarle un ojo Tío Me ha apetecido Mirar que jugadores Acaban contrato Marca Martínez Cuarta Bien Martínez Cuarta Por cierto Que antes se estaba enfrentando A su ex equipo River River Plate De momento 1-0 Bien Firmo el 1-0 Firmo el 1-0 Sale Valverde Y marca Carrillo Firmo el 2-0 Claro Sí Sí Bien Bien Parece que vamos a ganar en casa Ya era hora También te digo Ya era hora De que ganásemos un partido en casa Y parece que va a ser este Va a ser este Con el susto final Con el susto final Ahí de De Lucas Evangelista No creo que es En fin Hemos ganado Vale Lo importante era ganar Y hemos ganado Y ahora Os preguntáis ¿Qué estás haciendo? Estoy mirando a jugadores Que ganan contrato Tío Si os lo he dicho No en serio Voy a dejar la tontería esta Y vamos a mirar el entrenamiento Vamos a quedar ya Michael Santos A ver Michael Santos Que no Que no Que adiós Carrillo Te voy a entrenar Carrillo Aunque No sé yo Si es lo mejor entrenante Pero bueno Te voy a entrenar Vale Estoy viendo jugadores por aquí Hombre Hay jugadores Que acaban contrato Experimentados Podríamos decir ¿No? Hay jugadores Bastante Bastante Experimentados Pero bueno Al fin y al cabo Son jugadores en mucha media Que aquí en el Leganés Son super estrellas Así que Habrá que Habrá que echarle un ojo A todo eso Estoy mirando dos jugadores Por aquí Hay algunos interesantes Hay alguno Que no es tan mayor Hay alguno Que no es tan mayor Que se podría fichar Y podría tener Un largo recorrido De la serie Ya veremos ¿Vale? Ya iremos viendo Según se acerque el mercado Pero hay Hay cositas Hay cositas interesantes Esta sesión La voy a rechazar No quiero ceder a este jugador Quiero venderlo Y al Jaime Sierra Este Pues Jaime Sierra Lo que hacemos contigo Voy a pedir un poco más ¿No? Mira voy a pedir Eso Lo que pone el juego ¿Vale? Y tenemos partido Contra Dinamo de Kiev A ver Me importa un poco la copa Pero si es en fin de semana Y hay una semana de descanso Hasta la siguiente Pues Iremos con Iremos con nuestro equipo titular ¿No? No hay nada No hay liga Veis que no hay liga Hasta Hasta una semana después Así que Vamos a ir con nuestro equipo titular Nos enfrentamos al Dinamo Al Dinamo de Kiev Dinamo de Kiev Que está en nuestra liga Está en cuarta Sí No creo que el Dinamo de Kiev Este más arriba Ahí tenemos jugadores Convocados Nyon Convocado con Camero Vamos a ver Nyon nos había lesionado Dos, siete semanas ¿Y la convocatoria es ahora? No La convocatoria no es ahora No sé para cuándo es Pero ahora mismo no es Puede ser que sea La siguiente semana Y puede ser que los jugadores Internacionales Que ya habéis visto Que son dos Realmente Porque Nyon Está lesionado Se van a perder El siguiente partido Que es contra Gremio ¿Puede ser? Creo que sí Bueno Expulsión ahí De Sitais Billy Y doblete De Juanfran Vale Vale Pues ya está Pues vamos a avanzar De ronda en la FA Cup Me molesta Bueno Algo Algo molesta La verdad Porque cuanto menos partidos Tengamos mejor Pero bueno Si podemos seguir avanzando Y tenemos la suerte De que todas las rondas Nos toquen en casa Pues igual Ganamos la FA Cup Pero es casi imposible Que eso ocurra Es casi imposible Que nos toque jugar Todas las rondas en casa De hecho creo que las semifinales Son a ida y vuelta Así que Por mucho que nos toquen En casa la ida Pues tendríamos que jugar Un partido fuera En fin En fin Da igual Seguiremos a la Copa Seguirá siendo De los suplentes Y ya está Martínez Cuarta que sube Y nosotros que seguimos avanzando Tenemos el partido Contra el Cremio Y nos hemos metido En playoff No me había fijado Pero estamos en puestos De playoff Un millón ofrecen Por Avilés Que se vaya Oye Ha sido poner transferibles A Avilés y a Sierra Y recibir ofertas Por los dos Increíble No sé cómo lo hemos hecho No sé cómo lo hemos hecho Osasuno ahora También se lo quiere ayudar Pues adelante Llévatelo Llévatelo Y veis ahí Cómo estamos en la clasificación Nos enfrentamos ahora A Gremio fuera Y a ver No nos vamos a engañar Es un partido Que nos puede sacar De los playoff Pero bueno Estamos ahí Estamos ahí metidos Si una jornada salimos Pues no pasa nada Lo importante es acabar La liga Al menos en playoff Vale Al menos en playoff Si conseguimos el ascenso directo Sería increíble Vamos a mirar Vale Valverde y Roland Están con la selección Y ni han lesionado No está con la selección Evidentemente No sé Me ha parecido raro El mensaje de antes De la convocatoria Y que estuviese miedo en ella Pero no sé Cosas de Cosas de De ella Vamos al siguiente partido Que es contra Gremio Que es Fuera de casa Y que es Un peligro No es un peligro de partido No nos vamos aquí a engañar Tampoco A ver qué hacemos Contra Gremio Y Todo lo que no sea perder Es bueno Porque Gremio Que está justo debajo No nos alcanza Si empatamos Si ganamos Ni mucho menos Si ganamos Aguantamos la ventaja Con ellos ¿Qué tiene Gremio? Interesante No tengo ni idea Pero ha marcado Más cariñas Así que entiendo Que más cariñas Es interesante También Cabráis También Cabráis Número 10 de Gremio Que ha marcado Si Marovski Ha empatado No Ha marcado el 2-1 Ha habido gol doble En el 45 Y nos vamos a llevar Una derrota Contra Gremio Era Era algo probable Era algo probable Tío Fuera de casa Ya sabéis Que está el factor casa Y Encima Era una liga tan igualada Es que es muy difícil ¿Vale? Es muy difícil Ganar Siguen aquí subiendo Un poco los jugadores Martínez Cuartas Había subido a 76 Ahora está otra vez En 75 Yo no puedo hacer nada Con el bug este de mierda Con los bugs estos de mierda Que tiene el juego Y nos toca seguir Tenemos ahí un mensaje Que me interesa poco Y vamos a ver Antes de acabar Vamos a ver Uno de los jugadores Que podría venir gratis Solo para que veáis el nivel Interrupción de la negociación Para traspasados a Asuna ¿Por qué se va al Sivasport? Vale, pues un millón Que nos llevamos O bueno Un millón no Pero Algo interesante Nos llevaremos Y por Sierra Pues algo más Nos llevaremos también Teníamos 8 millones Seguimos teniendo 8 millones Vale, seguimos teniendo 8 millones Porque hasta que no llegue el mercado No nos hagan dinero Seguimos avanzando Vamos a llegar al partido del Colonia No vamos a ver ese partido Contra el Colonia Lo veremos ya en el siguiente episodio Y lo que vamos a ver Vamos a echarle un ojo A uno de los jugadores Que podría venir gratis Para la próxima temporada Evidentemente Hay que llegar a un acuerdo Con ese jugador ¿Vale? No es El jugador viene gratis Y ya está No, no Hay que llegar a un acuerdo Con el jugador El jugador cobra Un dinero importante ¿Vale? Por venir Y el jugador Tiene que tener intención De venir a un 4ª división ¿Vale? Que Que eso no va a ser No va a ser tan fácil Y no estamos hablando De un 4ª división Que sea el Madrid ¿Sabes? Que está en 4ª división No, no Estamos hablando De que se le ganes El jugador Se acaba con tratos Este que estáis viendo aquí Diego Gotín 90 de media ¿Vale? Estamos hablando De que tiene 32 años ¿Vale? Tiene una edad avanzada Pero es que tiene 90 de media Es que Aunque baje 10 puntos Sigue siendo titular indiscutible ¿Sabes? Podemos fichar a Gotín Que baje 10 puntos Y sigue siendo titular indiscutible En nuestro equipo ¿Vale? Por eso estoy diciendo que Esto es interesante Y que aunque sean jugadores muy mayores Nos pueden venir muy bien Así que nada Aquí Bueno pues os dejo con un Un No sé Un adelanto De lo que puede ser Este mercado de invierno En el que podemos traer varios jugadores De estas características Que acaban encontrado Y que pueden venir gratis Sin tener que pagar un traspaso Simplemente pagándoles el sueldo Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!